hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo instalar html css y javascript en visual studio code yo ya tengo aquí abierto lo que es el editor ok y bueno voy a crear aquí lo que sería una carpeta esto nada más es para tener organizado mis archivos y le voy a nombrar como ejemplo usted la puede nombrar como prefieran y vamos a arrastrar la carpeta hacia el editor ok ahora nosotros instalamos más que nada no se instala directamente html css y javascript ok sino que ya viene por default en lo que sería en visual studio code lo único que tienen que hacer es nombrar los archivos con esa extensión eso es lo que identifica el html css y el javascript no se instala en visual studio code alguna extensión o algo parecido un paquete eso no se instala de esa forma lo único que tienen que hacer es poner la extensión y en automático lo reconoce pues aquí lo que vamos a hacer es crear los archivos por ejemplo que voy a crear un archivo el cual lo voy a nombrar como index este nombre es opcional ustedes lo pueden poner como prefieran pero la extensión si es importante el html aquí pueden ver como en automático visual studio code aquí ya me lo reconoce que es un archivo de html ahora este icono a mí me parece así porque yo tengo una extensión instalada esa extensión es esta de material icon en material icon ok que es este de aquí aquí lo único que tienen que darle es en install por si quieren esos iconos y aquí ya no lo instalan y ya elijan material icon y ya en automático aquí ya les aparece los iconos de esa forma ok eso es por si a ustedes les aparece de otra forma el icono no importa de todos modos lo reconoce por la extensión ok pero si quieren tener los iconos como yo lo tengo pues instalan esa extensión ok y bueno vamos ahora a crear el archivo de estilos aquí voy a poner style recuerden el nombre es opcional pero el punto css si es obligatorio para que de esta manera manera reconozca es un archivo de css ok y lo mismo con el javascript aquí voy a poner lo que es script punto js y aquí pueden ver que ya me reconoce que es un archivo de javascript ok de esta forma así es como ya los podemos usar no es necesario como lo repito instalar alguna extensión simplemente con la el puro nombre del archivo lo reconoce ok entonces aquí lo único que vamos a hacer es crear una pequeña estructura de html5 ya pueden ver que en automático me pone lo que son los snippets que son autocompletados aquí en html si yo aquí elijo el del medio poniendo nada más html y elijo el del medio me crea una estructura básica aquí ya es cuestión de que ustedes vayan a poner lo que necesiten ahora si yo quiero usar mi archivo de estilos aquí nada más lo único que hace es lo que hago es vincularlo pongo link y aquí pongo el nombre de mi archivo style punto css en igual forma aquí pongo script ok y aquí voy a poner src y aquí el nombre de mi archivo script punto j s ok ok y con eso ok y con eso ya puedo aquí ya usar lo que es mis estilos y mi archivo de javascript aquí puedo por ejemplo poner un h1 te digo hola mundo y ahora si yo quiero ver lo que es lo que estoy haciendo en mi archivo lo único que tengo que hacer es abrir mi archivo en el navegador tengo una opción puedo venir aquí abrir mi navegador entrar a mi carpeta y darle doble clic darle darle doble clic a mi archivo html o puedo arrastrar así mi navegador lo que es mi archivo y lo va a abrir y cualquiera de las dos opciones es correcta pero yo les recomiendo mejor una extensión esta extensión es la de live server vienen aquí a extensión con el live server y es esta de aquí le instalan esperan unos segundos a que se instale y esta extensión bueno regresan a su archivo html y le dan clic derecho el ratón y le dan donde dice open will observer y aquí les va a abrir lo que es esto en el navegador la ventaja de esta extensión es que en cada cambio por ejemplo si nosotros ponemos un párrafo pueden observar que aquí ya se van viendo los cambios ok pero esta extensión es lo que hace cada vez que van guardando el archivo con control s se va viendo los cambios entonces se las recomiendo más que nada para agilizar su desarrollo pero aquí ya pueden ver como ya podemos visualizar mi html de forma visual y no necesitamos instalar nada nada más con la pura extensión del archivo ok ahora si nosotros queremos darle estilos a este h1 como ya está vinculado a mi archivo de estilos aquí ya nada más voy a mi archivo de estilos y aquí puedo poner un h h2 ok déjenme ver aquí que me lo puse h1 por ejemplo voy a afectar mi h1 y le voy a poner por ejemplo un color diferente que sea por ejemplo este de aquí voy a hacerlo más grande un font size de unos 45 píxeles pueden ir viendo como ya aquí me va a sugerir en lo que son las propiedades para poder usarlas por también por ejemplo uppercase mayúsculas ok y pueden ver que ya estoy usando lo que también es ss y no necesitamos instalar nada con la pura extensión del archivo ok ya con eso podemos usarlo igual con llaves que aquí por ejemplo en javascript y puedo ponerlo por ejemplo un consuelo lo mejor voy a poner una ley pueda poner aquí una ley que diga hola control ese para guardar y aquí ya pueden ver como también mi javascript ya está funcionando ok y le doy a aceptar y listo y aquí ya pueden escribir todo el javascript que necesiten como pueden observar no necesitamos instalar nada ya viene por default lo que es en visual studio code para poderlo utilizar ok nada más poniendo las extensiones las extensiones sabe visual studio code quieren trabajar con html javascript o css y en el navegador pues ya pueden ir viendo lo que lo que van creando aquí en su en su página ok pero así es como nosotros podemos ya directamente usarlo ya que es cuestión de que ustedes usen lo que ocupe bueno pongan lo que vayan a ocupar ok ok por ejemplo pueden poner también aquí un deal y aquí ponerle ya una clase por ejemplo un cuadro y podemos poner un h2 aquí me va a salir saliendo el arlet porque aquí bueno está el alert se lo va a quitar para que no me aparezca pero aquí ya pueden poner por ejemplo también podemos poner un h2 que diga cuadro ok y aquí bueno ya pueden ir a su css aquí recuerden que ya está vinculado por eso ya podemos usar el archivo de estilos y el javascript ok entonces aquí ya podemos poner la clase esta clase es la de cuadro punto cuadro vamos a ponerle un background color por ejemplo este violeta vamos a poner un padding de unos 25 píxeles también podemos ya poner un height de unos 250 píxeles un width que es una anchura de 150 píxeles ya es cuestión de que vayan haciendo aquí lo que vayan ocupando ok pero así es como nosotros ya podemos usar html javascript css y de igual forma que el javascript ya todo lo que vayan a ocupar pero pueden observar que no es necesario instalar nada extra más que nada más nombrar los archivos con la extensión y ya lo reconoce ok espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el vídeo bye no se olviden